Hola queridos hermanos y hermanas, soy hermana Carmen Ñanco Riquelme, misionera catequista de Boroa. Es un agrado de poder saludarlos y compartir con cada uno de ustedes los acontecimientos que como Iglesia vamos viviendo. Es decir, nuestro corazón ya se prepara para contemplar esta fiesta de la Ascensión del Señor, donde Él se va, pero para que baje la gracia de su Espíritu Santo. Y Él se ha ido, pero también nos ha dejado una Madre, la Virgen María, que en estos días, ya el 13 de mayo, contemplamos a Nuestra Señora de Fátima y que también en la vida civil vamos celebrando este Día de la Mamá. Y como toda nuestra Iglesia se va llenando de esta gran ternura de la Madre, de esta ternura que nos acompaña y que nos invita a profundizar en estos verdaderos valores que nos contemplan y que nos ayudan a profundizar en el amor, en la caridad, en la misericordia, especialmente en la acogida y el poder ir creciendo constantemente en la unión, en esta comunidad como Iglesia. Sin duda, esta fiesta de la Ascensión del Señor nos comunica la esperanza y de que el Señor se va, pero que se queda la grandeza de su Espíritu. Ya nuestro corazón se va preparando para acoger este gran misterio de Pentecostés. Pero sin duda, hoy día celebramos y contemplamos todos estos misterios pascuales que nos alientan a seguir purificando nuestra vida como cristianos. Que estén muy bien, que el Señor les siga acompañando y que les bendiga ahora y siempre.